Música Cada vez que estoy cerca de ti, pero no digo nada Es porque sigo estando siempre ahí, que enroba tu mirada Y puedo verte sonreír Y voy a ver quién es a mí Sabes lo que siento, que te amo, busco con mis adios Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Sabes desde que te fui No dejo de pensar en ti Es de corazón que no es normal Solo quiero estar contigo, que no pueden acabar Es un sol natural, que no es tan infinito, que estés con alguien más Pero yo no puedo esperar Sabes que daría todo por robar tus daños Llenaría el mundo de caminos siempre hacia tu lado Sabes desde que te fui Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Y que en el rey con su equilibrado ya va a sonar conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu me gustó ti, en mal o mi hijo ¡Cantan chau! ¡Cantan chau! ¡Cantan chau! ¡Cantan chau! ¡Cantan chau! ¡La tierra no hay como resistir! ¡La gente se está mantiente ¡Para sino la gloria de montes maítas! ¡Tengo que ver con los focos de la persona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!